En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar 5 likes por segundo con la frente Tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse y compartirlo con todo el mundo Porque si no superamos este reto de likes, digamos que va a explotar el mundo y vais a morir entre terribles sufrimientos Y la única forma de evitarlo es que superemos este reto Así que dadle like ahora, suscribíos y compartidlo con todos para evitar que esto ocurra Madre mía, Pankyri, que pedazo de programa de televisión apagada, como siempre, ¿qué te parece? Wow, la verdad es que sí Escuchame, mejor que Jackie Chan es, desde luego, ¿no? Sí, Nacho, pues prefiero la tele negra que a Jackie Chan ¿Qué? Sí, porque ya me aburre, ya es que me sé todo Está llamando a la puerta, un momentito, ya va, ya va, ¿te estás esperando a alguien? Eh, sí, Nacho, estoy esperando una pizza Ah, pues hola Hola, ¿qué tal estáis? Pues no es el pichero No, no, tío ¿Qué tal? Eh, este quien, este quien, este quien carajo, que parece esquizofrénico No sé permear Voy a poner el reto de likes Espera, pero si se baja el micrófono sería increíble, ¿eh? Voy a poner el reto de likes primero ¿Cuál va a ser el reto de likes? ¿Cuál va a ser? Escúcheme, por Dios, con muchísima atención ¿Escuchamos? Todos 5 likes por segundo con la frente Y superamos los 12.000 likes Y se suscriben Explotará el mundo Y se morirán entre terribles sufrimientos Madre mía, chicos, chicos, de prisa Ya habéis escuchado a este científico raro Todos y todas Tienes que dejar 5 likes por segundo con la frente Superad los 12.000 likes Suscribíos y compartidlo con todo el mundo Si no moriréis entre terribles sufrimientos Oh, Dios mío, no Escúchame, ¿quién es este pibe? Qué casa de lujo Madre mía, me encanta Porque tiene algo en la espalda No, tiene algo como un dibujito Oye, ¿tú a qué has venido aquí? ¿Quién eres? Yo he venido a hacerles una proposición Resulta que estoy diciendo Espera, espera, pausa, pausa ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Adolfo ¿Adolfo? Sí ¿Adolfo Becker? Sí De nombre Gustavo ¿Gustavo Adolfo? Sí Ah, vale, ahora entiendo Bueno, ¿y a qué has venido entonces? ¿Qué decías de una propuesta? Pues resulta que he venido Porque yo soy Atención Bueno, ya yo creo que se nota ¿Él es? Eh, sí, sí, pero ¿qué eres? Estoy butanero ¿Butanero? No, es broma Soy científico Es lo mismo Vaya Y, oye, ¿por qué no necesitas? ¿De dónde vienes? ¿Qué tienes? ¿Un laboratorio? ¿Qué tienes por ahí montado? Vengo de la luna Y resulta que estoy haciendo Un experimento ¿Sí? ¿Y qué experimento? Porque yo estuve trabajando En la N.A.S.A. Muchos años Y resulta que ahora trabajo aquí ¿En la masa? ¿En la NASA? ¡NASA! ¡En la masa de la pizza! Porque tú eres el pichero entonces ¿Me tocas la pizza? Exactamente Bien, vale Yo soy un científico freelance Pero, ¿y qué quieres hacer entonces? ¿Qué? ¿Por qué dices que vienes de la luna? Estoy allí trabajando Mira, allí tengo mi oficina En ese domicilio de allí ¿Cómo? ¿Imposible? ¿Esa es mi casa antigua? Ah, pues ahora es mi casa Mi oficina ¿Podemos verlo? En fin, bueno Claro que sí Vengan Yo... ¡Panquir! Está... Todo tipo de lujo ¡Panquir! Escúchame una cosa A mí esto me huele muy extraño Yo estoy de que venga un científico Que parece loco No te preocupes Esto se entra por aquí Yo voy a empezar a dejar de grabar con esta gente Te lo prometo Me he buscado otro grupo de grabación más serio Porque yo me voy a... Vénganse, vénganse por aquí por favor Es que lo dices tú, Nacho Yo te sigo, yo te sigo Yo te sigo Es la más supergüenza del mundo Venga, por favor Cuidado con las bolas Cuidado con las bolas No, por favor ¿Qué bolas? Venga, síganme Ninguna bola Síganme por aquí No toques las bolas Resulta que yo aquí tengo Oculto Una cosa muy secreta ¿Qué cosa tienes? ¿Ustedes lo saben? Eh, no, no lo sé Es una cosa muy secreta Tan secreta ¿Y si me lo ha vuelto atrás? Sí, no sé por qué Eso lo sabe llegar Tan secreta Que eso lo sabe llegar La gente que ha ido muchas veces Menos mal que acabo de encontrar Esto es el laboratorio secreto Sí, que había en mi casa Antiguamente No sé para quién es el que era suyo Este es mi laboratorio Mi estudio Pangri, ¿puedes dejarme meterte dentro mío? Que me gusta, Nacho No, es que me estás cinturando Te lo prometo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es mi domicilio No entran en esta habitación Les pido por ahora Sí, no le deis a la palanca Si no queréis tardar una hora más Exactamente Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿esto es una bomba nuclear? ¿Qué me estás contando? Bro Por favor, no habléis todos a la vez No os mováis tanto Porque a veces dan la gaza Y os teletransportáis Escúchame Y entonces, pero ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Venga Venga aquí Que vamos a tomar un té Tranquilamente Para hablar de los negocios Bueno, vale Pangri, bien Vamos a hablar de business Venga, a ver ¿Qué ocurre? Cuéntanos El mundo Sí Va a terminar ¿Por qué? El mundo Minecraft Va a dejar de existir Sí, sí, pero ¿por qué? Porque resulta Que el mundo está corrupto Hay muchísima maldad en el mundo Y yo he decidido Acabar Con la raza De la vida Oye, pero esto no es un poco Esto es un poco loco No sé Que tengo como flashbacks De momentos históricos Los cuales estaría bien No volver a ellos No, vamos a ver Esperemos, esperemos Por resulta ¿Ustedes vieron la película? ¿Ustedes vieron la película Endgame? Eh, sí Que Thanos hacía Pues yo soy un poco Yo soy un poco como él, ¿no? Sí, estás un poco más de la cabeza Pero el guapo El guapo No, el guapo es él Porque es morao Escúchame Entonces, ustedes me tienen que ayudar Porque yo tengo un problema ¿Ustedes quieren un trabajo Como becario? ¿Eh? ¿Has dicho trabajo de becario? Ayudándome a montar Una bomba Que significará La destrucción De toda la raza humana ¿Qué les parece? Venga, me parece guay Me parece correcto Venga, te vamos a ayudar A destruir la raza humana Venga, vamos a por ello Venga, chicos Vamos a dejar de hablar 50 personas a la vez Y vamos a dejar paso al protagonista Que soy yo Pero lo hago grabo Venga, entonces, dime Vamos a ver Cada uno de ustedes Tiene que tomar Atención Uno de estos kits Este para usted Cójalo Pero una pregunta Ah, vale, eso Vale, vale Vamos a morir Nosotros Vale Te va adelantando Bueno, te me relaja Ferecilla, vale Y ahora Aquí mando yo, eh Este es mi mundo Y ahora lo que hay aquí dentro Ahora Quiere que preste atención Hay un traje Ajá Para no contraer La contaminación La radiación La radiación Porque es una radio ¿Qué está haciendo, tío? Esto está Chernobyl Cuidado, cójalo ya Por favor, agarra eso Por favor, agárralo Vamos a hacerlo Pero vamos a morir No, no Vamos a morir Tranquilo Venga No pasa nada Póngaselo Vale, ahora abrimos el paquete del Little Boy, ¿verdad? El Little Boy Tiene usted que abrirlo Vale Me ha dado, mira Otra bomba nuclear extra Vale Un escudo de neutrones Un Subcritical Un Subcritical U235 Un Proyectil Exacto Propelant Y un Bomb Igniter Vale Voy al ordenador Y tienen que montarle Como yo le vaya indicando Vamos a ver Lo primero que me ha dicho Que usted tiene ¿Cómo se llama? Eh Neutron Shielding este A ver, pero Neutron Shielding Lo tienen que ir colocando Escúchame Que ya te lo dan por orden Que no te preocupes Que ya lo veo Que hay que colocarlo sin más Eso tiene ya usted Manual de instrucciones Vale, estoy colocándolo Estoy colocándolo Estoy colocándolo Ahí estaría Vale, ya está Montado, vale Ahora imagino Que esto que has preparado aquí Es un búnker, ¿vale? Para no morir Eso, el búnker Para activarlo desde allí Vale, pues Venga, vamos todos Adentro del búnker Venga, vamos todos adentro Vamos para adentro No le deis a la palanca Venga, entrad Vamos a tomar Vamos a agarrar lo que hay en este cofre Que tienes aquí preparado Que son como manzanas Y una pared Vale, esto imagino Que es para cerrarlo del todo Ok, y ahora Pancry Una para ti Pues no, es para el científico Esta para ti Esa es para mí Vale, y ahora nos tomamos A manzanas los tres Venga, de tres Una, dos y tres Para adentro Vale Vale, imagino Querido señor científico Que tenemos que picarle A la palanca, ¿no? Exactamente En cuanto alguien Le pique a la palanca El mundo Llegará a su fin Vale, pero haremos Una cuenta atrás O algo por el estilo Pues podríamos hacerla Venga, pues Dale, duro Haz la cuenta atrás tú Científico Y le damos a la palanca ¿Quién va a ser El que va a activar la palanca? Eso es lo primero Voy a ser yo El que le dé a la palanca Voy a ser yo ¿Usted puede cargar Con el peso De destruir el mundo? Sí, porque realmente Va a cargar con ello Pancry Venga Vale Porque yo Venga, cuando quieras Atención para empezar La cuenta atrás Nadie puede interrumpirme Vale, vale, vale 10 He dicho que nadie Puede interrumpirme Pero que estoy en contra Que te calles, hombre Díselo 10 Sí 9 Sí 8 Pancry Este es el final De las épocas 7 6 5 El final del mundo De Minecraft 4,5 Porque un científico loco 4,5 Oye ¿Puedes agilizar? 3 2 1 Inición Dios mío Vale, vale Vale Vale, a ver Tranquilo, chicos Estamos sobreviviendo Agradecer al track Madre mía Eh, ok Menos mal Que eso está yendo bien Eh, sí Menos mal Que este agujero Nos puede cerrar bien Y la manzana Hace que no nos muramos Porque yo No paro de recibir daños Cuidado, cuidado Es que se tenía que haber tomado Pues esperar a que acabe esto Esperar a que acabe Este fin del mundo Porque, madre mía Mira, el champiñón Melongo El hongo lucerar Me quiero echar una sienta No, no puedes Bastante No habléis de esto Porque estamos escuchando una bomba Se me escucha a mí más alto Que a vosotros Yo por lo menos puedo comunicarme Pero ustedes no Acaba de fallecer No, creo que se ha dormido La sienta La sienta Que sienta La que te va a dar Claro ¿Qué dices? Se está como congelando, ¿no? Está como sobresaturándose El mundo, ¿no? El tiempo y el espacio Se están parando Eh, ¿ha parado? Ah, no Parecía que sí, querido señor científico Parecía que sí, pero no Pero en verdad, ¿no? Efectivamente Ahora Esto puede durar años Ahora sí, ¿no? Ya ha terminado Al apocalipsis Eh, vale ¿Y ahora cómo salimos de aquí? Les invito A pisar el nuevo mundo Déjeme usted a mí Abre la puerta Ah, vale, dale, dale Abre la puerta Abre la puerta A ver Vamos a... ¡Cuidado, eh! Cuidado Pancri Tírate Vale, ¿por qué? Aquí está El nuevo mundo Eh, hay diamantes por todos lados, literalmente, eh Porque se ha griteado el suelo ¿Porque se ha... qué? Se ha estropeado el suelo No, no, de hecho se ha griteado, ¿no? Ha griteado Ha griteado De lo que está pasando en este mundo Pero bueno Oye, pero el agua no se ha muerto, ¿no? Eh, Pancri Mira quienes han sobrevivido No puede ser Sí, voy a... Son las criaturas ancestrales Voy a intentar hablar con ellos Voy a intentar hablar Eh, hola, por favor Una pregunta ¿Me podéis decir cómo demonios seguís vivos Después de haber explotado esto con una bomba termonuclear? En plan... Por favor, sentí un coquilleo Por favor, ¿qué fue? Eh, verás ¿Qué estoy diciendo? Una bomba espaciotemporal Explotó en el mundo de Minecraft Y destruyó todo lo que ves ahora mismo Ha borrado Minecraft Tal y como lo conocemos Ah, por favor Y eso pasó también en mi casa En mi antigua casa Por favor Bueno, se explicaría Porque tienen cuatro caras No pasa nada Eh, científico Qué barbaridad ¿A ti te interesa esta gente Para hacer experimentos con ellos? En plan, cosas muy ilegales Yo me voy a quedar viviendo con ellos, sí Vale, perfecto Pues nada Pues ya hemos completado la misión Y ahora, ¿qué hacemos? Porque yo... Mi casa Mi casa, científico He perdido mi casa Lo siento mucho ¿Cómo que lo sientes de qué? Pero que ahora no tengo dónde vivir Mira Hasta luego, Luca ¿Cómo que hasta... ¿Cómo que hasta luego, Luca? Pero... Me voy con los... Por favor, hasta luego ¡Panky! Por reconstruirlo ¿Lo reconstruyes tú? Bueno, yo resulta que tengo un viaje ¿Vale? Que soy piloto ¿Me estás vacilando? Ah, hasta luego, crack Panky, no me lo puedo creer Panky, no me puedo creer Que me haya sacado un buen 747 Y se... Que se pira Que se va Que se va Hasta luego, amigo Nunca te olvidaré Que se va Que... Pero... Se va a colonizar el nuevo mundo Igual que tú deberías ser Yo... 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 Bien, yo paso Yo...